Un hombre murió atropellado por un camión la tarde del pasado sábado, mientras éste se encontraba a orilla de la carretera atendiendo una llamada telefónica. El ojo CISO fue identificado como José Francisco Hernández de 34 años, quien residía en la calle 7 del sector El Águila, aquí en San Francisco de Macorís. Según personas que presenciaron el hecho, el conductor de dicho camión se desplazaba a alta velocidad. Luego de arrollar a la víctima, el mismo emprendió la huida siendo detenido en una comunidad próxima a Cotuí. La policía le dice que en la Guarana y se fue corriendo y le cae el gato. Supuestamente dicen que en la Guarana, otros dicen que en Cotuí. En la Guarana nosotros lo que queremos es justicia, porque en realidad no fue un perro, ni fue un gato que mató. Y si él tiene la culpa, que pague. Nadie quiere matar a nadie, pero si fue una imprudencia de ese chofer, que lo pague. ¿Por qué? Porque como le pasó a mi hermano, mañana le puede pasar a cualquiera otro, a mí o a cualquiera otro que ande en un motor y no queremos que eso siga pasando. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.